Buenas tardes, cuando queráis comenzamos la rueda de prensa, por favor, pedir turno de palabra. Adelante, Alex. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. En primer lugar, sabíamos que era muy difícil el partido, venir al Bernabéu, Camp Nou, Calderón, son los tres equipos más fuertes de esta liga, pero ¿te vas satisfecho con lo que ha hecho tu equipo hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, está claro que cuando recibes tres goles nunca te puedes ir satisfecho, ¿no? Pero sí es verdad que sabíamos que íbamos a hacer una cosa épica, también el Madrid venía de perder dos partidos, tenía muchas ganas de resarcirse y la verdad que, bueno, yo creo que han sido superiores desde el principio, ¿no? Creo que en el partido no hemos tenido en ningún momento la oportunidad de poder meternos en final, quizás en la primera jugada, en los primeros treinta metros el equipo ha estado un poquito más o menos organizado, un poquito bien, pero sí que verá que en ningún momento hemos tenido opciones de poder llevarnos el triunfo. ¿Me ha faltado competir un poco al equipo? Bueno, le ha faltado un poquito de todo, ¿no? Sí que verá que vienes aquí al Bernabéu, el Madrid es un equipo que ha estado enrabiatado, es un equipo con mucho potencial, que bueno, que a la que te despistas, pues bueno, te genera una ocasión de gol y el primer gol pues nos ha afectado mucho, en cambio de orientación de cuarenta metros que nos hemos despistado en incorporación y luego ha rebotado uno y ha entrado. A partir de ahí el salo se ha... es difícil de superar, ¿no? Los primeros diez minutos te recibes un gol en todo un Bernabéu, pues es complicado. El equipo lo ha intentado, pero la verdad que no hemos sido capaces de generar ni muchas oportunidades. Buenos días, ministro. Tomás González Martínez. ¿Piensas que la expulsión ha sido justa? Es una entrada muy dura de contra, pero en un choque también. ¿Cómo ves eso? Hombre, ahora mismo la verdad que tampoco me plazas en la pregunta para que mojé demasiado, ¿no? Yo desde mi lado sí que creo que el que ha entrado peor ha sido contrao que el nuestro, ¿no? No sé hasta qué punto que alcanza ha tenido, si era roja o no era roja, pero que era falta peligrosa más por parte de Fabio seguro, ¿no? Sí, dos preguntas más por mi parte. La primera, ¿puede afectar en el partido de Copa estas tres derrotas del 2015 o crees que puede ser incluso un revulsivo pasar ronda contra la Valencia? Es decir, ¿cómo afrontáis este partido de Copa contra la Valencia después de lo que ha pasado? Bueno, las tres derrotas hay que analizarlas, ¿no? La primera creo que sí que fue una derrota dura. La segunda es una derrota que incluso el Norteopo nos dio fuerza para creer en nuestro fútbol y la de hoy es una derrota que viene Salberna, veo y puede ocurrir, ¿no? Es una derrota que entra dentro de la lógica, ¿no? Yo creo que el partido del martes lo importante era pasar página, olvidarnos del partido de hoy. Es un partido que no nos tocaba, que no tiene nuestra liga y el martes es un partido que tenemos muchas esperanzas en él, mucha ilusión y yo creo que no va a afectar para nada a los jugadores, son profesionales. Esa es la parte de este tipo de cosas. Y pensando en el martes contra el Valencia, ¿va a ser un equipo similar al que vimos en Mestalla con algunos titulares reservados o lo vas a tirar todo? No, no, la verdad que bueno que hay que pensarlo, ahora mismo que va a madurarlo y en un principio bueno, veremos luego cuál es el once que pensamos que es el mejor, ahora mismo la verdad que no estamos asimilando el partido aquí en el Bernabéu y tenemos tiempo para preparar el del martes. Entrenador, buenas noches. Aprovecho la oportunidad para preguntarle por Héctor Moreno, ¿cuál es la situación del defensa central mexicano? Pues Héctor Moreno ha salido una lesión muy fuerte, él ha avanzado los plazos, ha estado por encima de a nivel médico de los plazos que le estaban marcando, a nivel deportivo, a nivel físico yo creo que bueno, que aún no se encontraba al cien por cien, sí que verdad que el otro día en Valencia demostró con creces que bueno, que sí que está a ese nivel del cien por cien y a partir de ahora pues ya estará en otras condiciones para para cualquier tipo de partido que haya, ya sea copa o ya sea en Liga. Yo la verdad que soy, me encargo la parcela deportiva, a mí mismo el jugador del español, el jugador nuestro, el jugador mío y cuando le necesite pues tiraré de él. Hola, bona tarda. L'equip quan s'ha quedat amb un jugador més sobre el terreny de joc, s'han fet canvis ofensius, un jugador de banda, un davanter, però la sensació és que s'ha involucionat en el joc, que s'ha anat una mica enrere, com s'explica? Sí, sí, la verdad que cuando estás en el campo tomas decisiones, intentas que sean buenas para el equipo y la verdad que quizás el hecho de poner dos puntas y a Sergio de media punta no nos ha beneficiado, no nos ha perjudicado, quizás hemos dejado mucho huecos en el medio del campo y ellos a la contra pues nos han acabado de matar y nos han generado muchos más peligros que cuando estaban, no sé, contra once, ¿no? Son decisiones que tomas, pensábamos que vamos a tener más posición con un hombre más, de ahí que bueno, que pusiéramos un atacante más y a Sergio por el medio para que pudiera enlazar bien y bueno, generar ocasiones de fútbol, pues bueno, no ha salido como habíamos pensado y la verdad que no ha estado acertado. I una segona, ha optat per Luque, com a primer canvi, per un jugador jove, l'ha fet debutant en Lliga, si pot valorar el paper que ha fet el jugador? Bueno, partido difícil, contento por él, es un jugador que se lo está trabajando muchísimo en el filial, la verdad que ha salido con el partido a ver si podria encarar uno contra uno, a ver si podria darmos ya su prioridad, testábamos con un hombre más y bueno, pensábamos que nos iba a dar más soluciones ofensivas, no ha sido así porque bueno, en ese momento, lo que has comentado en el equipo, el cambio, ifeos en vez de en vez de fortalecerle, quizás lo ha debilitado, cuando pensamos que vamos a traer la pelota. No ha sido así y nos han hecho bastante año. Una última duda la posición de Víctor Sánchez hoy era para cubrir la banca izquierda? Bueno, ¿ etwas está cuando enE kilo derechas? Sí. Pero entonces No, la idea con Víctor era que Joan Jordà tuviera más libertad con balón, que pudiera hacer cambios de orientación, que pudiéramos manejar un poquito más la pelota, un poquito más de posición y darnos un poquito más de equilibrio ahí por la zona central. Y esa era un poquito la idea. Es todo. Gracias.